Saludos, saludos, saludos mis queridos opan maniáticos Pues que les puedo decir, me han sorprendido, veo demasiado mensaje Deseándome una feliz navidad y pues les agradezco de verdad No me esperaba tantas felicidades y por ustedes pues Se han convertido parte de mi familia, pasenla bien, diviértanse, gocen Aprovechen este tiempo para reflexionar, ver sus errores y ser mejor mañana Un abrazo y muchas bendiciones, se viene el 2022 con todo parce